Muy buenas mis cegatos, aquí vuestro dios ciego y confuso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, yo estoy bien, pero bueno, como cada semana con un dolor de cabeza tremendo por otro nuevo capítulo que ha aniquilado más neuronas de las que puedo asumir. El tema aquí está en que ha sido un capítulo extraño, ¿vale? Si lo separas de la serie y lo vendes como algo independiente funciona de maravilla, pero basándome en el capítulo anterior donde veíamos cómo se rompía la lancia de Dean y la supuesta importancia de la muerte de Thor, pues me resulta extraño porque este capítulo se basa en el pasado de Matsuini cuya interpretación se sale de las gráficas. A opinión personal, claro. Y ya de paso quería informaros de que el actor Pablo Schreiber interpretará al jefe maestro de la nueva serie que prepara el canal Showtime sobre el videojuego Halo. Os aviso sinceramente que no sé cómo va a salir la review, ¿vale? Porque como os he dicho ha sido algo confusa y me ha costado mucho juntar información para aclarar ciertos puntos. Así que, ¡let's go! Shadow se encuentra a Sweeney bajo un puente y le dice que más que un duendecío irlandés parece un troll. Típico troll debajo de un puente. Cosa que es curiosa ya que esto hace referencia, quiero entender yo, al cuento de Las Tres Cabras Macho Groove. Un cuento de hadas noruego para niños. Y de hadas va a ir este capítulo, que os cuento luego. Shadow le pregunta a Sweeney dónde está Laura y este le pide 20 dólares por esa información, pero ha sido una triquiñuela porque no lo sabe en realidad. Y hablando de realidad, Sweeney está como paranoico ya que tiene como visiones que le están atormentando todo el rato. Pero bueno, lo importante aquí es que le susurra a Shadow lo siguiente. Está sobre terreno de la orca. Tienes una soga en el cuello y un cuervo en cada hombro esperando a sacarte los ojos. Las raíces del árbol son profundas y se estiran desde el cielo hasta el infierno. Y este mundo es la única rama de la que se balancea la soga. A ver, a ver, no me resoples que ya somos dos y suficientes resoplidos tenemos ya. Así no vamos a ir a ningún sitio. Yo aquí entiendo con esto que Shadow está en un terreno peligroso donde por mucho que exista un plano divino, la realidad que vemos es donde realmente las cosas importan. Creo yo, eh. Y vamos, lo de que tiene un cuervo en cada hombro no sé si es una representación de que la muerte está sobre él o de los dos cuervos de Odín que le están rondando. No lo sé, eh. Lo que sí sé es que llevamos muchos capítulos con la incertidumbre de qué le pasará a Shadow y sin saber todavía quién es. Después tienes a Odín reparando su lanza con una ramita de Yggdrasil mientras le dice a Shadow que custodie su lanza como haría con su vida, ya que son el mismo ente. ¿Y qué entendemos con esto? ¿Que Shadow is hijo de Odín o de alguna manera está relacionado con él por sangre? Ay, la verdad es que ha sido muy confuso todo y me cuesta muchísimo vislumbrar la verdad. Hagamos un pequeño paréntesis aquí, ¿vale? Vemos a Laura y a Mama G en el motel que regenta nuestra diosa hindú. A ver, Laura ya sabéis que no es sante de mi devoción, ¿vale? No es de mis personajes favoritos y esta temporada ha deambulado más que otra cosa. ¿Y eso qué pensaba que tendría algún papel más relevante como sí vimos en la primera temporada? Aquí está bastante insoportable porque cuando Mama G le pregunta qué hace en sus dominios, Laura se ríe de ella diciéndole tus dominios son un bar de carretera. O sea, Laura, cuidadito, que Mama G mola mucho y estás jugando con fuego, baby. Qué poco, ¿eh? Que ha salido Mama G en esta temporada, joder, y cómo mola su actitud. Informaros además que Mama G es la diosa hindú de la creación, la preservación y la destrucción. Así que no he podido evitar reírme cuando le ha enseñado a Laura su verdadera forma para imponerle respeto. Aunque ha sido una versión más azucarada de lo que realmente es, ¿vale? Quiero decir, me falta un poco más de sangre y un poco más de brutalidad. Pero bueno, aquí Laura le explica que necesita dos gotas de sangre infundidas en amor para volver a la vida. Pero Mama G le aclara que lo importante es por qué toma la poción. Y que el poder que tiene, el verdadero poder de Laura, está en la moneda de su corazón. Y claro, luego lo aclara que es el poder de la destrucción. ¿Qué significa eso? ¿Que Laura ha venido aquí a matar a alguien o a destruir algo? No tengo la menor idea. Lo que sí que puedo deciros es que en la nota, aunque no hayas visto qué es lo que le ha escrito, está clarísimo que le ha escrito que se dirija al Cairo. Porque vemos que Laura se dirige donde brilla la luz que, como ya sabéis, emana Shadow. Y luego, lógicamente, pues hay ese plano en el que sí, está en el Cairo. Volvamos a la funeraria donde Matsuini sigue borracho y muy perdido. Observando muy acojonado a tres mujeres que descubrimos después son Banshees. Que, para aclararos ya, son espíritus femeninos que, según cuentan las leyendas, se aparecen a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Además de pertenecer al folclore irlandés, de donde, lógicamente, proviene Matsuini. Sweeney se dirige a la iglesia donde Vilkis ha encontrado una nueva forma de obtener adoración, quiero entender yo, o retención de audiencia, mejor dicho. Con su discurso, parece ser que la gente se excita y eso, lógicamente, le da poder. Pero el tema no es ese. El tema está en que empieza el baile de la review ahora mismo. No es coña, o sea, todo esto ha sido un prólogo de lo que está por venir. Las historias, vale, son muy difusas, son muy dispares y, al igual que Matsuini, su origen depende de quién lo cuente y, lógicamente, pues, de la zona. Pero creo que lo mejor es explicar directamente la historia que creo yo es la verdadera. Tal y como nos quiere dar a entender este episodio, que las historias son más ciertas que la propia verdad. Por lo que, depende de lo que tú creas, será o no cierto. El tema aquí es que Matsuini, en su origen, se llamaba Luke, un dios sin función de la mitología celta, que podía desempeñar múltiples funciones, de ahí que no tuviera una función clara. Y, según Matsuini, impedía la llegada de los nuevos dioses a Irlanda en su época, que venían desde la Galia y España, entre otros, hasta la llegada de la Iglesia Católica, que los convirtió en hadas, santos y reyes muertos. Y aquí entiendo, pues, el odio de Matsuini por la Iglesia Católica, que lo convirtió, digamos, en un rey loco. El dios Luke pertenecía a los Tuatha de Danán, una raza de dioses irlandeses con tres jerarquías, la sacerdotal, la guerrera y la artesana. Luke era el rey de dioses, dios del sol, de la suerte, de la artesanía, del arte y, como os he dicho, de muchas otras funciones. Y en su momento salvó a los suyos de los Fomore, los dioses de la muerte, lo oculto y de la noche, que eran representados de distintas formas, con un solo ojo, con varias cabezas, como una especie de pesadillas vivientes. Pues bien, resulta que el dios del sol es Luke y tenía un parentesco con Valor el Tuerto, su abuelo, quien parece ser ahogó a todos sus nietos porque una profecía decía que uno de sus nietos lo mataría. La cosa es que lucharon en la batalla de Magtu y Rea. Yo, la verdad, hago lo que puedo para pronunciarlo correctamente, ¿vale? Al lío. Esta fue una batalla que se dividió en dos partes. Y en su segunda parte, los Tuata de Danán lucharon contra los Fomore y la cosa concluyó con Luke atravesando el ojo de Valor con una onda y no con una lanza, como vemos en la serie. Además, Luke era representado con una lanza y el sol a su cabeza. Y Valor el Tuerto era un gigante de un solo ojo que lanzaba unos rayos que aniquilaban todo a su paso. Pero aquí te lo han representado como Odín, es decir, Tuerto. A ver, maestro, muchas gracias por las clases de mitología nórdica e irlandesa, pero vea el lío. El tema está que yo entiendo lo siguiente. Cuando Sweeney se da cuenta de que no fue Valor quien intentó matarle, sino Odín, ¿entiendo que Sweeney está destinado a enfrentarse a Odín siempre? ¿O es que fue utilizado por Odín y, abro comillas, haberle matado, cierro comillas, le debe una batalla al dios nórdico? Mencionar además que hay una escena de Sweeney renegando de su trato con Odín, que todavía no ha cumplido, ya que parece ser que debe de matar a Laura y todavía no sabemos la razón de por qué. Y esto me confunde mucho, la verdad, porque ¿qué sentido tiene que Valor sea Odín? ¿Es realmente lo que os he dicho de que está predestinado a luchar con él en cualquiera de las vidas que vivan? No lo sé, la verdad. Yo solo sé dos cosas. Una es que Sweeney advierte a Shadow de que se está convirtiendo en el perrito de los recados de Odín, tal y como fue él, confirmando, lógicamente, lo que os he dicho antes. Además de revelarnos que sus monedas las saca de lo que él llama la Horda, una especie de tesoro irlandés que realmente existe, o al menos es lo que yo he encontrado, y se llama Broekter Gold, que existe en un museo llamado Ulster de Belfast. Así que si vais a Belfast ya tenéis algo que ver. Y decís que vas de mi parte, pero no conseguiréis un descuento, ya os lo digo. Y la segunda cosa es que la cena de miércoles con el resto de dioses egipcios parece la última cena de Jesús antes de morir. O sea, el simbolismo yo lo he visto muy claro. La cosa es que aparece Matsuini aguando la fiesta y diciéndole a Odín que no tiene ninguna deuda con él. Porque, ¿os acordáis de las Banshees? Pues entendamos que son hadas, y la comida que traen para honrar a los muertos parece ser que si te la comes estás en deuda con ellas. Y como Sweeney nos lo han vendido como que es un hada, ya no tiene ninguna deuda con Odín e intenta matarlo. Aquí me sorprende muchísimo que Shadow, a pesar de escuchar de la boca de Sweeney, que mató a Laura por orden de Odín, siga defendiéndole. O sea, a mí Shadow en la primera temporada me cae muy bien. Pero aquí, hostia, es como que va de un sitio a otro sin ningún tipo de actitud, como muy triste, como muy vacío, como que su papel no está todavía claro. Pero bueno, el tema está que Sweeney al final es atravesado por la lanza de Odín y en un acto de rebeldía envía la lanza a la horda. Y aquí viene la chicha, las cosas importantes y las teorías locas que es lo que os gusta. Aparte de que la interpretación de este hombre como el leprechaun más borracho de la historia es sublime, no creo que esté muerto. ¿Por qué? A ver, hemos descubierto de que es un dios y los dioses, si se suicidan, no pueden regresar. Pero, como al morir por la lanza de Odín se entiende como un sacrificio al dios nórdico que le hará, lógicamente, más poderoso, Sweeney debería de poder volver o no, a no ser que la obra use su poción para devolverle a la vida. Todo puede ser. Pero te voy a decir una cosa, que Odín haya perdido la lanza justo el día antes de la supuesta batalla es un problemón de cuidado. Y nada, aparte de eso, no hemos tenido ningún tipo de aparición de los dioses nuevos, por lo que veremos en el capítulo final cómo acaba el tema. Y nada, gente, hasta aquí el review. Espero haberos ayudado. Ha sido una review difícil por las múltiples historias que os rodeaban a Sweeney, pero creo que es la mejor forma de entenderlo y de haberlo explicado. Si te ha gustado el vídeo, oye, déjate un buen like para que el dios ciego siga al pie del cañón y si no, pues oye, echa los leones. Comparte el vídeo y el canal que es muy importante y suscríbete si eres nuevo para acompañarme en esta aventura que es YouTube. Así que nada, oye, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!